Hola gente a todos, bienvenidos al canal, estamos aquí ya en Reptile 2, vamos a empezar ya el día de trabajo, vamos a empezar con algunas cosillas aquí, tenemos que limpiar serpientes, tenemos que limpiar las ratas y bueno, antes de comenzar el día les quiero enseñar algo, fue una sorpresa para nosotros, ya tuvimos la segunda puesta de esta temporada de Pitombola, quiero que vean lo que nació, la verdad están muy padres, había grabado, pero por cuestiones de algunas cosillas que no salieron, ya no pude seguir grabando, ya no pude editar, entonces bueno, vamos a hacer un nuevo video, ahorita les quiero enseñar ya las serpientes que están afuera para que las vean, la verdad salieron muy muy padres, algunos ya las vieron en las redes sociales, si no las han visto ustedes es porque no nos siguen, así que los invito a que nos sigan a través de la página de Facebook y de Instagram, además los quiero invitar el próximo 21 de Agosto al Festival Edomed de Flora y Fauna, vamos a estar en el Auditorio Municipal de Coacalco, vamos a llevar algunos ejemplares para la venta, así que ahí los esperamos pues esta es la puesta que ya salió, ya están todas afuera, fueron 7 ejemplares, vean lo que salió nada más, vean nada más que bonitas están, esta sobre todo nació súper naranja, a comparación de las otras, hay unas que van a mudar, se ven un poquito más opacas como esta, acuérdense que cuando nacen pues hacen una muda, pero estas sobre todo, estas dos salieron pues bastante naranjitas, vean el color que tienen, esta es la más naranja todavía, esta fue la última en salir, pero vean nada más el color que tienen, son de la cruza de Champagne por Pipe, me había emocionado porque pues vi que tenían bastante blanco, pensé que podrían ser Pipe, porque por ejemplo vi esta, que tenía pues bastante, bastante blanco, pero realmente pues no son Pipe, aquí se ven así porque el Champagne tiene una gran predisposición a presentar al Ringer, ¿qué es el Ringer? es como manchitas blancas, es como si fuera solamente esta manchita blanca en el cuerpo, son muy fáciles que se presenten en esta fase, en esta fase de Champagne, y ya con el Head Pipe, pues obviamente todavía esto aumenta más, podría llegar a aparecer una Champagne Pipe, pero pues no lo es, es como por ejemplo en el Gecko Lopardo, el Super Snow o el Blizzard, que llegan a tener ojos negros sin ser Eclipse, ahí podrían parecer Eclipse, pero pues realmente no lo son, si nosotros juntamos a estas ejemplares con algún Pipe, pues vamos a tener algunos Cries Pipe y otros no, entonces, pues la verdad, yo quería tener un ejemplar así, que ya se viera como bastante blanco, de hecho pues si parece bastante un Champagne Head Pipe, y a lo mejor algún vendedor, pues que no tenga ética, pues podría venderlas como Champagne Pipe visual, solamente porque parecen así, pero realmente pues no lo son, la mamá no era Head Pipe, en esta fase pues es muy fácil que se presente pues el color así blanco en el cuerpo, este, este, al parecer es macho, este es el que nos vamos a quedar, es el que tiene más blanco, y este, pues los demás los venderíamos, las hembritas y los otros machos, pues saldrían a la venta, posiblemente a lo mejor nos quedemos uno que sea muy naranjita, pero yo creo que nada más nos vamos a quedar este, que es el que tiene mayor cantidad de blanco en el cuerpo, este porque pues como es machito y este es una fase dominante, nos ayudaría en la siguiente generación, porque ya podríamos juntarlo más rápido con una Pipe visual, que si nos quedamos una hembrita, pues tardaríamos unos dos o tres años para poderlo juntar con algún machito, entonces mejor este machito lo utilizamos, pues en menos tiempo, y pues estas, las demás son nominales, vean aún así, pues están muy muy bonitas, y estas también son 100% Head Pipe, entonces, estamos esperando ya la siguiente semana que nos salga esta puesta, esperemos que ya, pues también estén afuera, y ya por último pues estaríamos esperando la de la Yerubeli, la verdad a mí me encantó muchísimo esta puesta, vean nada más, sobre todo esta como les digo, está bastante naranjita, vean el color, y bueno pues este es, yo creo que el favorito para quedarse aquí como reproductor. Y ya nos encontramos trabajando aquí en Reptila 1, seguimos con lo que va a ser el mueble de los camaleones, no habíamos grabado en estos días, porque hemos dedicado nada más una media hora, una hora al día, porque tenemos que hacer más cosas, hoy que es día sábado, pues nos pusimos a trabajar desde temprano, ahorita ya prácticamente quedaron los marcos, vean cómo van, la verdad me gustaron mucho cómo quedaron, para no saber soldar, bueno pues creo que no lo hicimos tan mal, chéquense, ya quedaron nuestros marcos, aquí recuerden que es donde va a ir un terrario, esta parte es donde va a ir la iluminación, el foco de calor y la lámpara de UVB, se ve chiquito pero si van a caber, ya lo medimos, acá abajo va a haber otro terrario, igual de aquí va a ser un espacio para lo que es iluminación, nada más que aquí ya no pusimos un soporte, porque van a ser los terrarios que ya están hechos, y aquí abajo van a estar los de cría, vamos a poner cinco marcos, aquí pusimos un poquito de ángulo, este doble ángulo, este cuadrado, y bueno, ya va agarrando forma, ahorita vamos a cortar más cuadrado, que van a ser los que van a unir estos marcos, y el ángulo, que es el que va a agarrar a los retriburis que ya están hechos, esos pues no necesitan lo que es el cuadrado, porque aquí no vamos a tener terrario, aquí nada más vamos a soportar los que ya están hechos, entonces aquí va a ir ángulo, y en estos donde sí vamos a construir terrarios nuevos, va a ir cuadrado, ya ahorita lo que vamos a hacer es limpiarlos, ahorita lo que hicimos fue rebajarles a todo el exceso de soldadura, quedaron bastante bien, vean, bien cuadraditos, lo que vamos a hacer ahorita, bueno, va a ser limpiar en la parte de abajo, porque ya una vez empezando a montar, ya no vamos a tener acceso a esta parte, entonces vamos a limpiarlo ahorita con tiner, le vamos a poner su primer, que sirve para que no se oxide, y también en la parte de arriba, porque ya una vez arriba, va a estar casi al ras del techo, y ya no nos va a permitir pintar ahí, entonces lo que nos importa ahorita es echar primer en la parte de arriba, en la parte de abajo, y posiblemente en esta parte, porque ya poner la brocha así se nos va a dificultar un poco, entonces lo que es esta parte que va a ir abajo, también la vamos a poner de una vez primer, y ya vamos a empezar a montar ahí arriba. Y ya nuestro esquema sería algo así, vean, los marcos que les enseñamos son estos de aquí, es uno, dos, tres, cuatro, y cinco, entonces ya lo que nos faltan son estos, que serían los cuadrados, y este de aquí atrás, que sería el ángulo, como les digo, esto va a ir el ángulo nada más para detener los reptiles, que ya están hechos, son los de crías, y acá arriba también va a ir ángulo, que va a ser para detener los reptiles, que ya están hechos, de este lado sí vamos a hacer terrarios nuevos, y por eso vamos a utilizar cuadrado, ya van a ir viendo poco a poco como queda, la verdad van a quedar bastante bien, van a hacerse muchos terrarios, y este nada más es uno de tres muebles que vamos a fabricar para camaleones. Ahorita ya bueno, ya después de un rato, ya casi una hora, le pusimos lo que es el primer, vean como queda, la ventaja es que pues es negro, nosotros queríamos que fuera pues negra la estructura, lo pusimos sobre todo en la parte de abajo, que es donde más trabajo nos va a costar, estamos dejando secar esta zona, se supone que se ha secado rápido, se cae en media hora, porque lo vamos a hacer también en esta parte, y en la parte que ve en el piso, ahorita lo hicimos en la parte que va hacia arriba, porque es donde pues más fácil se nos hizo, y ya lo vamos a hacer así, mientras se está secando, lo que estamos haciendo es hacerle hoyitos, ahorita lo estamos haciendo con esta máquina, para que queden pues bien centrados, que no se lo muevan, vamos a hacer primero un hoyo chiquito, para después con el taladro, una broca más grande, hacer el hoyo pues todavía más grande, ¿esto para qué? lo que pasa es que va a ir así, nuestra estructura, de hecho aquí ya le cae un poquito de tiner, en esta parte va a irme allá, pero como está este, este tubo, lo que tenemos que hacer es hacer antes los hoyos aquí, aquí por ejemplo ya están hechos, aquí vamos a poner la malla, y pues lo vamos a hacer de una vez, porque si no imagínense hacerlo con este tubo, nos estaría estorbando, entonces lo vamos a hacer antes de montarlo, vamos a marcar, aquí ya tenemos donde van a ir los hoyitos, para nuestra malla de metal, es este malla criba, vamos a usar de esa, y bueno pues ya casi terminamos, pues una parte nada más, ahorita estos tubos, junto con los que están allá atrás, son estos cuatro que van a ir aquí, sería este de acá abajo, el de atrás y el de arriba, en la parte de arriba va a ir ángulo, ahorita lo vamos a cortar, y ese igual, le vamos a poner un poquito de primer, para que ya no batallemos después, para pintar. Listo, pues ya quedaron aquí los edificios, como pueden ver, ya lo hicimos con la broca más grande, y entran perfecto, entonces, aquí lo vamos a utilizar para poner la malla, aquí está marcado, donde va a ir el tubo, el que va a ir, digamos, separando a cada terrario, vamos a hacer en esta distancia, tres terrarios, uno, dos, tres, y vamos a poner aquí, pues todo lo que es la malla, a lo largo, entonces, tiene que entrar perfecto, y, pues ya listo para ponerle el primer, lo vamos a poner en la parte de abajo, igual vamos a limpiarlo con, thinner, porque tiene como, como grasa, entonces está muy sucio, eso haría pues que no agarre bien, el primer, y bueno, vamos a limpiarlo ahorita, que quede pintada la parte de abajo, también lo vamos a hacer igual, con este otro tubo, que está de este lado, y ya estaría todo listo, para empezar a armar allá arriba, que la verdad, ya muero de ganas, por empezar allá, al día siguiente, hoy seguimos trabajando, el día de ayer, no nos dio tiempo de terminar, porque pues nos ganó a la noche, y tenemos más cosas que hacer con los animales, pero el día de hoy, ya llevamos un ratito trabajando, igual vamos a apurarnos, antes de que llegue la noche, se ve un poquito nublado, pero más que nada, porque va a llover, todavía tenemos chance, de hacer algunas cosillas, y les voy contando, lo que estamos haciendo el día de hoy, ahorita ya cortamos, todos estos tubos, estos son los que van a llevar malla, entonces los estamos marcando, donde van a ir todos los hoyitos, si es pues bastante trabajo, pero nos va a facilitar, porque ya montado, pues va a ser un poquito más complicado, además de que esta máquina, pues nos ayuda bastante, estos tubos, como estos de acá, son los que van a ir uniendo, estos marcos, y van a ir aquí, de este lado a este lado, pero obviamente pues a un metro veinticinco, aquí va a ir también ángulo, arriba también va a ir unido, y en la parte de abajo, entonces bueno, ahorita vamos a trabajar con esto, y vamos a ver hasta donde podemos llegar hoy, ya algunos tienen primer, que es este de aquí, ya compré la pintura, que es la que va a ir encima, el primer le va a ayudar a que no se oxide, y por la pintura, pues todavía le va a ayudar un poquito más, entonces igual, a todos estos le vamos a poner primer, en la parte de abajo, porque también eso nos va a facilitar, cuando ya esté montado, porque va a ser un poquito más complicado ya, en el momento de que esté todo armado, entonces vamos a hacerlo de una vez, esta parte si la podemos pintar, porque va a quedar así, y no es fácil con la brocha, sería un poquito más complicado, estar pintando aquí, porque pues toda la pintura o el primer, se nos va a escurrir, entonces vamos a trabajar con esto, esperamos terminar el día de hoy, pues es un poquito tarde, no vamos a alcanzar a terminar, pero vean lo que avanzamos hoy, creo que si fue un gran avance, ya mañana vamos a empezar ahora sí arriba, vamos a dar la segunda mano de primer, y bueno, chequen cómo queda, estos ahorita son los ángulos, que van a ir uniendo lo que es la estructura, vamos a darle una segunda mano de primer, porque vean, ahí faltó un poquito, como le habíamos echado un poquito de tíner, para diluirlo, porque ya estaba un poquito espeso, creo que fue bastante tíner el que usamos, entonces vamos a darle una segunda mano de primer, sobre todo aquí, vean, faltó un poquito, y esta parte ya la pintamos, le pusimos lo que es la pintura, y es de secado rápido, ahorita ya tenemos también el cuadrado de este lado, todo cortado, ya todos tienen sus agujeros, vean, ya nada más vamos a ponerle también una mano de primer, vamos a ver, también es secado rápido, entonces en 20 minutos, vamos a ver si queda bien, si no vamos a darle una segunda mano, y por último quiero enseñarles, cómo quedaron los terrarios de nuestras tarántulas, a mí me gustaron mucho, pongan en los comentarios, si a ustedes también les gustaron, yo creo que vamos a vender algunos de estos terrarios, los vamos a fabricar más adelante, pero pues chequen cómo va la colección, así es como quedaron, de hecho aquí tenemos algunas, esta es una Cambridge, esta también, esta es una Cambridge, nada más que esta acaba de mudar, por eso es un poquito delgada, ahorita bueno, ya estaban con la luz apagada, nada más que la prendimos, para pues enseñarles, cómo quedaron los terrarios, este fue el primer modelo que habíamos hecho, déjenme quitar estas, este fue el primer modelo que habíamos hecho, pero pues vimos algunas cosillas, que se podían modificar, entonces nuestro nuevo modelo, quedó de esta manera, vean, aquí ya tiene pues un marco abajo, para protegerlo de los golpes, tiene su marco arriba, tiene la lámina, un poquito más ancha, porque la que habíamos puesto acá, estaba muy delgada, y de repente, pues se llega a concentrar mucho, lo que es la humedad, entonces ya pusimos, un poquito más de ventilación, estos cortes ya los hicimos, con una máquina especial, y pues quedó mucho mejor, esta, la puerta, pues es de vidrio, de 6 milímetros, y, aquí le pusimos como tope, también ángulo, entonces me gustó bastante, quedaron súper bien, este de acá, si tiene también, una protección, en las orillas, pero pues este le varía, un poquito más, lo que es el precio, creo que de esta manera, quedaron bastante bien, y bueno, aquí están ya, también nuestras ántulas, aquí tenemos una maculata, está aquí atrás, ahí ya hizo, pues como un hoyito, aquí está metida, yo espero que pronto mude, ahorita ya no me ha querido comer, entonces, esta llegó bastante delgada, tiene poquito que nos llegó, pero si llegó, bastante, bastante flaquita, ya la recuperamos, nada más que pues, estas son un poquito más, tímidas, están escondidas, y de este lado, pues nos falta, poner lo que es el corcho, ya se nos terminó, pero, aquí tenemos una irminia, esta venía con este tronquito, esta no le he visto que salga, nada más que cuando me la entregaron, estaba fuera, después se metió, y ya no le hemos visto que salga, de repente, si vemos que, pues, aquí está manchado, de que pues mata el grillo, pero pues es muy raro, que esta salga, entonces, bueno, aquí vamos a tener estas, a ver si colores, anda, anda por ahí atrás, anda ahí atrás, ya se metió, y bueno, tenemos algunas metálicas, ahorita vamos a revisarlas, a ver si alguna ya nos mudó, tenemos unas Asimai, ya las que se había enseñado, como estaban, a ver si nos pueden llegar, unas más de las Asimai, me gustan mucho así color azulita, acá tenemos algunas terrestres todavía, y bueno, así es como va ahorita nuestra colección, vamos a poner, yo creo que más terrarios, para sacar algunas, que pues ya necesitan más espacio, por ejemplo, estas son las Metallica, yo creo que en la siguiente muda, ya van a necesitar, un terrario de este tipo, y estas ya cuando muden, pues van a necesitar, un terrario más grande, estas son como para, pues ejemplares juveniles, quedan bien, pero pues, para ejemplares ya adultos, si necesitarían, uno mucho más alto, y sobre todo esas, que son arborícolas, ya les estaré enseñando, más adelante, cómo hacemos más terrarios, por lo pronto, pues así es como, están los que, los que hicimos ahorita, que son para ejemplares juveniles, y bueno, eso ha sido todo por hoy, la verdad, si estoy ya bastante cansado, hemos estado trabajando, con el mueble de los camaleones, y si es bastante pesado, pero bueno, ya mañana será otro día, vamos a seguir continuando, les estaré grabando el proceso, aunque a lo mejor, sea así como este video, por partes, porque mañana, pues si tenemos que, trabajar bastante aquí, con los animales, hoy no pude limpiarlos, eso lo dejamos para mañana, hoy estuvimos trabajando, con el mueble, pero bueno, ya les estaré enseñando, también, otra apuesta, que está ya, a nada de nacer, en cualquiera de estos días, va a salir, de Pitombola, y les recomiendo, que se suscriban al canal, por si quieren ver, los avances, de nuestro nuevo criadero, la verdad, este es un proyecto tardado, porque pues son muchas cosas, que hemos planeado hacer, sobre todo en este cuarto, que este cuarto, va a dejar de ser de geckos, va a ser de varanos, pero bueno, vamos poco a poco, y bueno, nos vemos, en el siguiente video.